Muchachos, te quiero pedir un aplauso de Chico, ¿no saben para quién? Para Paco Memo, para Chiquis, para Jilete, para Dembe y para toda la organización de Presta Radio 105.1 Un aplauso para este güey que me hicieron famoso con el milón de la Catrina Vamos a cambiar de tema Estamos de Mateles Largo La Catrina de Rector 105.7 Un grito para el rector, muchachos Un grito para el Jilete Un grito para Paco Memo Un grito para el Chiquis Un grito para la jefa del Chucho ¡Venga! ¿Sabes bien, a mano fuerte? El reino de la vallura son parte del camino porque te ha sido una estabilidad Permítame a mano fuerte que te condiciones a la guardia que te ha operado Para mantener distante que de la amenaza Permítame a mano fuerte que los ojos de mis impositores no ven mi presencia Los guías de mis espacios que pueden ser adentro Con el Atenas por la jefa del Chichén Cacias por la jefa del Chuf Cacias por la jefa del Chucho Cacias por la jefa del Chucho Como dice la juanita de Cataná, muchachos. ¡Un, dos, tres! Y con un chaco de tequila. ¡Ustedes! Están con la escuela de niña. ¡La banda! ¡Presenta! ¡Vamos! ¡Amigos! Quiero tener una próxima chica para la banda. A edición de Rockarlold. pero saben por qué amigos como dice la canción soy bien humilde de Nicolás Romero me quito la camisa por un buen amigo saben por qué por este camarero por este camarero abajo compadre me quito me puedes hacer mi teléfono en mi vida ¿ya vieron cómo? ¿ya vieron con buscades con mi poderos y se quejan? y les dejo en sí que arrancamos ¿ya vieron con Dios? un aplauso para el amigo Eduardo la vida la vida no acaba aquí Eduardo esta canción me da esta camiseta me la dio remix yo te lo discuto y como dice quien es de que el rock que el rock sea el rock sea ¡Vamos! ¡Cupita para el lado! ¡Espera un mundo hasta donde dosa! Ese güey es Ese güey es Eso te pasa por ser infiel Luguitos para el lado muchachos Luguitos para el lado mucho Luguitos para el lado mucho Luguitos para el lado mucho Luguitos para el lado mucho